Buenas tardes, en el año 2007 me encontraba en una situación muy particular, hacía años que no pintaba, un tiempo bastante largo en el que me dediqué al trabajo sobre papel, a hacer pequeños dibujos y a una serie de collage que funcionaron como depuración de mis hábitos pictóricos y mis temas recurrentes, pensé que pocas veces tendría la posibilidad de retomar mi pintura de cero, por lo tanto tenía que aprovecharla. Paradójicamente ese momento se superpuso con otro de mucha visibilidad y compromiso al ser elegido como artista para representar a mi país en la Vinal de Venecia. Por un lado tenía la experiencia de sentirme casi vacío y apenas listo para una empresa que por otro lado exigía mucho de mí. En síntesis, no tenía la menor idea de qué iba a hacer, pero era consciente que tenía que sumergirme en ese vacío. El comienzo de estas pinturas fue claramente intuitivo, solo partí de un gran formato y sin ningún guión previo. El acercamiento a estas obras, en particular a esta, que llamé Desenlace, fue encontrar un vehículo que me ayudara a moverme a atravesar la tela como si caminara. Pocos rastros quedan de Pina Bausch hoy en mi obra, pero ella y su trabajo habían sido muy importantes en mi obra en los 80 y una muy simple declaración de Pina Bausch, en danza, caminar es suficiente, me inspiró a poblar esta obra de pasos. Los primeros movimientos del pincel en la tela fueron estos trayectos como bastones cortos. En algún momento, pero no tan pronto como ustedes podrían imaginarlo, reconocí como elementos cubistas los que poblaban la tela y también la fuerte familiaridad entre el cubismo y esta pintura. Pero sin duda sentí que lo que estaba en juego era un lenguaje. Fue la articulación de pliegues, de planos fragmentados o contrapuestos, la paleta grisada, lo que llevó esta primera obra a un lugar en el cual me encontré muy sorprendido y al mismo tiempo particularmente aislado. Pero esa soledad parecía ser la condición de este trabajo. Pienso que había encontrado en el signo cubista una solución y la acepté enfáticamente. Aunque al principio fue como una excentricidad, la imagen parecía venir de un tiempo tan remoto y sorprendente como un resto fósil. Trabajé con el cubismo como si se tratara de un estilo que puede ser puesto a prueba en estas obras es como una suerte de virus que despierta. No intenta representar ningún objeto en particular, sino que la pintura aparece como el objeto mismo. Los gestos del cubismo eran como una especie de memoria latente o inconsciente de dispositivos pictóricos. También como un acervo de pintores fantasmas que yo podía invocar sin ser poseído por una época pasada. No había problemas con el pasado. El uso de estas imágenes me enfrentaba directamente con el presente. Estas obras me llevaron a entender que el cubismo, por más que haya sido en sus recursos y en sus aspiraciones algo específico, también se transformó en un estado natural de la pintura, al que se puede retomar desde cualquier lugar y en cualquier tiempo. Y que la interacción con ese lenguaje era como pintar desde un hoy sin atributos. Algunos de los procesos que se fueron dando con estas obras, todas tituladas Desenlace, se parecen a la ejecución de Le Damoiselle d'Avignon, de Picasso. Es diferente y es parecido. Pero, ¿qué paralelismo puedo establecer impunemente con una obra que cambiaría la historia del arte, sino esta sensación de soledad? Picasso necesitaba un aislamiento especial para pintarle Damoiselle, antes de revelarla a su círculo íntimo con la recepción que todos conocemos. Sabemos también que la obra no fue exhibida por largo tiempo. La pieza clave del arte moderno atravesó el cubismo como por debajo de una ola, casi sin ser vista ni ser expuesta hasta 1917. Me pregunté por esos 100 años que separaban mis obras para Venecia de 2007 y Le Damoiselle de 2007, como si fueran 100 años de soledad, sin pensar en García Márquez. Y me pregunto de qué se trata esta soledad, y creo que no es la del artista, que siempre está solo frente a su obra. Parecería que a partir de Le Damoiselle es la soledad del espectador la que rompe. Y es este también quien ahora se encuentra solo frente a la obra. Ya no podemos afirmar que dos personas frente a una pintura moderna puedan ver lo mismo. Cada uno cargará con su propia visión de las cosas. Pero el espacio que abre la pintura moderna no es necesariamente secreto, pero sí creo que es privado. Como si la privacidad fuese en sí misma, a partir de ahora, una medida pictórica. En esta otra obra aparece inesperada y extemporáneamente una representación del tajo de Lucio Fontana. Es un díptico donde en uno de los paneles la representación cubistoide avanza hacia el panel de la izquierda, invadiéndolo con una fuerza retrofuturista, mitad cubismo, mitad cómic. La trompa de este cuerpo casi se toca con el otro protagonista del cuadro, que viene del lado opuesto. Es una mancha roja atravesada por tajos a la manera de Fontana. Pero aquí los cortes no son perforaciones reales, sino representaciones pictóricas del tajo. No hay espacialismo, sino ilusión. Vemos dos modos contrapuestos de planteo del espacio, el pliegue cubista y el corte espacialista, que se encuentran en una especie de duelo frontal, o quizá de beso, como una especie de tablo vivante delirante, donde los personajes son formas provenientes del arte moderno. No move. Bueno, ahí estamos. Dije al comienzo que el punto de partida de estas obras fue el movimiento. Avanzar, trasladarse, caminar pintando. Y me pregunté un tiempo después si no habría aquí ecos del action painting, que podría estar en el tamaño, en la transformación del formato pequeño del cubismo a esta especie de all over poloquiano. Quizás este artista, yo mismo, pudiera ser alguien a quien le empezó a doler todo el cuerpo después de un siglo de pintura, como si este pintor fuese un hijo de aviñón, que nació de alguna de las mujeres que Picasso pintó en 1907, y probablemente no supiera quién fue su padre, y pasó todo un siglo en busca de su identidad. Ahora ya es muy viejo, tiene más de 100 años, y puede estar muy confundido. La muestra en Venecia finalmente se llamó, si yo fuera el invierno mismo, porque tenía la sensación de haber estado hibernando. Cuando terminé, no sabía siquiera si esta obra era mía. Veía a este grupo de obras como una familia extranjera, que dejó sus cosas y se fue. Una familia de la que no se sabe de dónde viene ni a dónde va. Picasso citaba a menudo, en sus últimos años, la famosa frase de Rimbaud, como si él también hubiera devenido un otro distinto a sí mismo, durante su etapa cubista. Mi mirada como pintor obviamente está distorsionada. Como artista siento el impulso de ver lo que puedo, lo que quiero. Esto es un problema histórico, es una desviación. Es una suerte, es una desgracia al mismo tiempo, pero parece ser inevitable. El grado de arbitrariedad con que los artistas vemos la obra de los artistas es enorme. Somos los más caprichosos, pero de algún modo los más comprometidos. Sin las reacciones de Braque, quizás el cubismo no hubiera existido. Y lo que hoy conocemos como cubismo es pensable entonces, porque Braque miró a Picasso también desde un ángulo muy personal y diferente al del propio Picasso. Más o menos hubo ocho años entre la ejecución de Le Damoisel hasta el pintor y su modelo, la inesperada obra que Picasso pintó en Avignon en el verano de 1914, y mantuvo secretamente hasta el fin de su vida. Aún estamos lejos de entender el fin del cubismo, todos tenemos nuestras sospechas y teorías, pero parecería que nadie realmente lo sabe. Ese capricho y ese compromiso conllevan una gran empatía. Yo también pasé ocho años por etapas que me acercaron a Picasso como si lo conociese profundamente, sobre todo algunos de sus giros y meditaciones. Tuve en mí físicamente la sensación de no poder pintar más de tal o cual modo. Sé íntimamente por qué se alejó del cubismo, como si pudiera verlo pensar en voz alta. Una vez terminadas las obras para Venecia, me acechaba una pregunta. ¿A dónde va el artista después del desenlace? En esta obra en particular que estamos viendo aparece una especie de zócalo abierto, como si se tratara de un enorme telón que abre o cierra un capítulo. Pero si la vemos en sentido inverso, esto es un experimento, parece una visión arqueológica, como un viaje a una excavación donde estarían enterrados monumentos del arte moderno, casi una fosa común. Estas obras empezaron pronto a interactuar con mi propia historia pictórica. En ese sentido, las pinturas cubistoides, como suelo llamarlas, encontraron en los planos de arquitectura un elemento muy característico de mi trabajo, elementos para dialogar e interactuar. En estas pinturas vemos cómo la representación del espacio arquitectónico organiza el espacio pictórico, dando lugar o impidiendo su paso. En este caso, trabajé con la idea de que los planos arquitectónicos permitieran a la pintura ocupar un espacio, en el sentido de que abrían o cerraban con puertas. En algunas pinturas, estas acciones parecen convivir reconociéndose, mientras que en otras parecen estar en absoluta ignorancia, como si no fueran parte de una misma obra. Algo similar sucedió con los mapas, que también años más tarde llegaron a integrarse a mis obras recientes. Yo había pintado obras que representaban mapas durante muchos años, pero lo abandoné hasta el final de los años 90. Sin embargo, en estas obras más cercanas, la cartografía ya no indica un lugar específico ni espacio geopolítico alguno, no hay nombres de ciudades, solo vemos trazos y una vaga referencia a la representación gráfica de rutas, de caminos o de ríos. Quizá mi pintura cubistoide era el terreno para recibir a estos mapas, que convertían esta superposición, este esquema muy deliberado de fondo y figura en topográficos. Una de las consecuencias más importantes de este trabajo fue el reconocimiento de cómo estas pinturas iban pidiendo pasar de un espacio plano a uno tridimensional. Un día en mi taller comencé a pintar las paredes de mi estudio, probablemente por intuición, curiosidad. Sin embargo, pronto me di cuenta que era un modo casi adictivo de seguir pintando. La pintura en la pared y en el espacio me llevaba a darle una nueva conclusión a esta serie. Mi taller quedó infectado de algún modo por esta obra viral. Este trabajo en mi taller me llevó a realizar una obra específica en una granja en Somerset, Inglaterra, dentro del complejo que la Galería Hausland-Birth tiene en esa zona. Trabajé durante un verano raramente luminoso y soleado, y creo que se refleja en la paleta de estos murales. El cuarto que fui encomendado a pintar era un living room. Estas pinturas conviven con objetos domésticos muy familiares para los cubistas. Me parece importante y hasta cómico cómo se produjo un desdoblamiento del cubismo analítico, no ya como una pintura de Picasso, donde la relación entre figura y fondo parece siempre ligada, sino como dividida en dos instancias absolutamente desvinculadas y categóricas, pero que también son parte de un mismo espacio. Por un lado, una mesa con sus platos, botellas, sillas, y por otro lado, el espacio pictórico planteado en la pared. También una consecuencia de este trabajo fue pensar una obra que pudiera ser móvil, sin depender de estar fija en un espacio y poder ser exhibida en diferentes lugares. Fue así como en mi estudio construí un cubo con paredes de madera y comencé a trabajar dentro de ese cubo. El objetivo era colocar al espectador inmerso dentro de la obra, un objetivo bastante común en los pintores cubistas, aún en formatos pequeños. Sin embargo, en este caso quería llevar ese anhelo a un grado físicamente concreto. Entendí que la obra finalmente se trataba algo así como una pintura por dentro y una escultura por fuera. Por fuera es un cubo algo rústico, blanco, minimalista, y por dentro una pintura ensimismada y algo sofocante. Entre las fotos que fui mostrando se ve una situación que sucede en las pinturas sobre el muro. Se trata de una especie de borramiento de las esquinas a partir del aglutinamiento de estas marcas pictóricas. Realmente no sé muy bien por qué se produce eso. Imagino que lo angular de la imagen y el ángulo mismo de la pared hacen que la pared tienda a aplanarse y uno pierda por momentos la sensación tridimensional del espacio. Esto lo vi como una ironía también porque, si bien estas obras surgieron del anhelo de conquistar un espacio tridimensional, era como si al fin y al cabo la obra me devolviera una advertencia recordándome que yo no era sino un pintor de dos dimensiones. En 2016 trabajé en esta obra, Exodus. Un texto reciente la ve como la culminación de todo este trabajo, este trabajo anterior, y la apertura hacia una nueva dimensión o hacia una obra todavía por venir. Me pregunto si no será esta obra finalmente el desenlace. Podría pensarse esta pintura como el desdoblamiento en dos dimensiones del cubo anterior, sin embargo, para mí es más que eso. El espacio intermedio que genera la abertura central la vuelve más compleja. Exodus dio lugar a obras con aberturas, puertas, y a una figuración incipiente que fue integrándose de a poco. Esta mujer que aparece no es igual, pero tiene mucho que ver con un leitmotiv de mi obra de los 80. Esta mujer que parece hurgar en esa entrada o en ese abismo, no es del presente. Quizás su ropa refleje la primera visita de Picasso a París. En la pintura con fondo blanco, ella parece fundirse con la entrada. Me gusta pensar que la figura que forman es como el ojo de la cerradura de esta puerta torcida, también una obra reciente. Y serán, me pregunto, estos los accesos al sitio arqueológico que habíamos visto antes. Finalmente, un trabajo muy reciente al que simplemente llamo retablo. En estas imágenes vemos retablo en mi estudio. A esta obra no podemos ingresar y está iluminada usando una línea de luces como en un proseño teatral. Donde en Éxodo había una puerta, en retablo vemos una ruta. Uno de los logros más fuertes del cubismo fue acabar con la perspectiva renacentista. Acá aparece la perspectiva de la ruta en total esplendor, confrontada con la historia del arte. Y parece insertarse dentro de este paisaje, abriendo un camino o la promesa de una salida, o quizás un escape. Esta última imagen pone estas dos obras en diálogo en un contexto de una muestra reciente y es el presente en el cual se encuentra mi obra. Para terminar, me gustaría brevemente imaginar una escena. En esta pintura es contemporánea a las otras, es diferente pero contemporánea. En esta pintura vemos una cinta transportadora de equipaje que parece estar instalada en el atrio central del Museo de Arte Moderno de Nueva York. El MoMA no solo aloja a la Edamoiselle d'Avignon, sino que su colección es probablemente la consolidación más contundente del canon del arte moderno desde y hacia Picasso. Pero el tema de esta obra no es el Museo de Arte Moderno de Nueva York, sino el arte moderno mismo. El arte moderno como carrusel, la obra como equipaje, y los artistas como pasajeros. Esta escena, a la que hemos llegado muy temprano o muy tarde, y en la que no vemos equipaje alguno, desencadena una serie de incertidumbres. ¿Llegará mi valija? ¿Podré reconocerla entre tantas similares? ¿Y si me llevara la valija de otro? ¿Usaría su ropa? ¿Casaría sus zapatos? ¿Podré liberarme de mi bagaje dejándolo girar aquí? ¿Y si no lo reclamara yo? ¿Lo haría otro por mí? ¿O será para siempre destruido? Para mí estas preguntas son como una meditación sobre la herencia, y reflejan aquellas que dieron vuelta en mi cabeza cuando pinté toda esta obra a partir del año 2007. Creo que finalmente es la visión de un posible encuentro con Picasso, como si él fuese, finalmente, otro pasajero. Gracias. Aplausos 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 Aplausos